Nos ocupamos del histórico juicio por la masacre de Trelew que se está desarrollando en la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut. Ayer se llevó a cabo la segunda jornada de este juicio. Recordemos, son cinco los represores imputados y al término de esta segunda jornada, la querella aseguró que el juicio avanza a buen ritmo. Visión 7 está en la provincia de Chubut. Vamos a compartir este informe de nuestros enviados. Realmente las madres, al decir madres, digo abuelas, familiares, no pensábamos que íbamos a vivir para poder compartir estos días históricos. Así que realmente esa justicia que tardó, pero llega y va a seguir llegando, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Es muy conmovedor estar acá con los familiares de los que fueron masacrados, con los familiares de los que estuvieron presos. Pero bueno, están vivos muchos para dar testimonio. Ha abierto el debate, el tribunal invitó a los cinco imputados a prestar declaración. Cada uno de ellos se negó sistemáticamente, a excepción de Jorge Bautista, quien está acusado de encubrimiento, que anunció que en algún momento del proceso y asesorado por su letrado, brindará algunos conceptos. De esta forma, la segunda jornada se inició con el formalismo de leer a viva voz y por secretaría, cada una de las declaraciones indagatorias que los acusados realizaron durante la instrucción. El juicio ya comenzó y el camino para saber qué pasó aquel 22 de agosto ya se inició. A partir de ahora, los jueces escucharán los testimonios de personas que esperaron cuatro décadas para decir su verdad.